Nosotros denunciamos esta situación, no se puede colapsar urgencias del Hospital del Vierzo por hacer un parche cuando la Junta de Castilla y León tiene en su mano la verdadera solución y es que hay otras ciudades y otras sedes de salud que están sobresaturadas pero de médicos. Y lo decimos bien claro, León, Valladolid, Salamanca y Burgos, que hagan nuestra redistribución de los profesionales en primer lugar y en segundo lugar que se bajen las listas de espera porque hacen de esta área de salud una zona poca atractiva para venir a trabajar. Y saben perfectamente que esa es parte de la solución y que echen una mano a todos los números que se están intentando cuadrar desde la gerencia de la área de salud.